Un día no tienes que esperar, que un ángel descienda para mover las aguas del estante. Un día no tienes que esperar, tu miragro ocurrirá, porque se mueve las aguas del estante. Aleluya, ensamble. En este lugar se mueven las aguas, en este lugar. Un día no tienes que esperar, que un ángel descienda para mover las aguas del estante. Un día no tienes que esperar, que un ángel descienda para mover las aguas del estante. Un día no tienes que esperar, que un ángel descienda para mover las aguas. En este lugar se mueven las aguas, en este lugar. Se mueven las aguas, en este lugar. Se mueven las aguas, en este lugar. Un día no tienes que esperar a haber un ángel descienda para mover las aguas del estante. En este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, en este lugar. Lo hago, Señor